El candidato de la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, inició un recorrido por distintos puntos de la provincia de Puerto Plata en respaldo a los candidatos municipales de esa organización política. Castillo aseguró que el PLD se fortalece y una muestra es la aceptación de la gente en cada punto. Durante su primer encuentro en la residencia del doctor Víctor Montano, candidato alcalde por el municipio de Altamira, Gonzalo dijo no tener dudas de que triunfarán en los comicios del 2020 en todas las categorías, según él, gracias al dinamismo y arduo trabajo de los hombres y las mujeres del PLD, que apuestan por lo mejor para la República Dominicana. Ahora tenemos un PLD más dinámico que nunca, más operativo que nunca, un PLD más fuerte que nunca. Y el PLD es un partido de hombres y mujeres que han demostrado que saben hacer política, que saben administrar el país de manera correcta. El candidato a la presidencia estará visitando las residencias de los candidatos municipales en Altamira, Inver, Luperón, Montellano y Puerto Plata.